...el momento de regresar en el tiempo, para recordar a uno de los más grandes compositores de nuestro país, como lo fue Álvaro Carrillo Alarcón. Originario de Cacahuatepec, Oaxaca, en sus primeros años aprendió a trabajar la tierra de sus padres, lo que lo llevó a estudiar en la Escuela Nacional de Agricultura, en donde tuvo oportunidad de leer un poco de literatura, la cual lo motivó a componer sus primeras canciones. A través de su amistad con Antonio Pérez Mesa, miembro del trío Los Duendes, logró que estos le grabaran el tema Amor Mío, el cual se convirtió en un gran éxito que le hizo abandonar su carrera agrícola por la composición. Años más tarde, en un centro nocturno, se presentó en el escenario con su guitarra y dio a conocer Sabor a Mí con éxito inusitado. Esta canción dio vuelta al mundo. Fue grabada en México, Francia, Bélgica, Grecia, Austria, Inglaterra, Italia, Holanda, España, Estados Unidos y otros países más. Compuso más de 300 canciones e intervino en varios programas de radio, televisión, teatro de revista y centros nocturnos. Entre sus principales intérpretes tenemos a Pepe Jara, trío Los Santos, trío Los Duendes y Linda Arce. Aunque falleció de manera trágica, se inmortalizó con sus fantásticas composiciones. Ahora Rodrigo de la Cadena nos revive el legado de Álvaro Carrillo en nuestra casa. Eso, lo que me dijiste la última vez, eso que asesina, eso vida mía no lo olvida. Eso, mi canción nocturna, nunca lo canto, porque duele mucho soportar la pena de sentir tu adiós. Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida. Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié. Pero no me quejas, fue maravilloso lo que te robé. Como se lleva un lunar, todos podemos una mancha a llevar. En este mundo tan profano, quien muere limpio, no ha sido mal. Si vieras que terribles resultan las gentes demasiado buenas, como no comprenden, parece que perdonan, pero en el fondo siempre nos comprenden. Vuelve conmigo, que tus errores no me causan temor. Pues mucho más que todos ellos valen uno solo de tus cabezas. Como eres, así yo te quiero, por eso ya ves que al sentir tu mirada, doy espaldas al mundo para adorar. Tu cara, amor mío, tu rostro querido nos ha devuelto. Secretos de amor, ya, ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. No, no hace falta decir que me amas, no me vuelvas loco. Con esa verdad no lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Ritmo. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. Quien no ha amado, que no diga nunca, que he vivido jamás. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo está usted, don Jorge Muñiz? Felicidades, muchachos. ¿Cómo estás? Bien. Cantando canciones de Álvaro Carrillo Alarcón. Ingeniero agrónomo que se convierte en compositor. Hizo cosas bárbaras como tú. ¿Tú te has de acordar? Sí, como no, tuve la suerte de conocerle cuando yo estaba muy chavillo. Vivíamos ahí en la Colonia Campestre Churubusco. Y a la esquina de la casa, exactamente en la esquina donde terminaba la cuadra, ahí vivía don Álvaro Carrillo. Don Bárbaro Carrillo. Fue mi primer maestro, fíjate. ¿En serio? El primero que me enseñó a tocar la guitarra. Ahí me iba con él, me sentaba a platicar. Y un gran amigo de mi padre. Y oyendo estas canciones, pues siempre hay cosas bonitas. ¿Te acuerdas este Sabor Amin? ¿Qué tono lo tocas en sol o en la? Yo creo que en la. Ándale pues. Mira. Mola, mola. A ver, abrete este. ¿Qué tono lo tocas en la? Sí, es la. Ya. Es una canción que cantaban los tres haces. Órale. A ver, ábreme este. Yo me la echo contigo. Órale. Tanto tiempo. Ese es otro. Disfrutando. Ya todo. Esa hora mía. Ya todo lo llenas tú. Ese seguiré mi viaje. Esa. Vale. Sol. Y ya. Y ya todo lo llenas tú. Yo no soy nada en ti. Y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz. Ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerzas se ha metido Soy solo un simple comparsa Y por eso me voy No, sufriré tu altivez Aunque puedas vivir con el loco Valdés Si tú vas grande amor Tan pequeño lo ves Me haces, me no pienses Mi coraje Y si no te gusta lo que traje Adiós Que de algún modo Seguiré mi viaje Hasta ahí Ya estamos chupando tranquilos todos No, sufriré tu altivez Aunque puedas vivir con el mundo a tus pies Sin mi más grande amor Tan pequeño lo ves Me haces, me no pienses Es mi coraje ¿Por qué no fuiste tú? ¿Quieren más canciones de Lara? Pues de Lara, Agustín Lara La vez pasada hicimos algo de Agustín Lara Mis flores negras Pero hay que seguirlo programando Mis flores negras Hay una que no sé si tú te acuerdas Novia mía, novia mía Esa es buena, novia mía Novia mía En re Novia mía Novia mía Es que hay varias novias La de José Antonio Méndez es otra Es que hay varias novias Cascabel de plata y oro, sí Pero hay otra de Álvaro Carrillo No sé si te acuerdas tú de Se te olvida Que me quieres a pesar De lo que dices Pues llevamos en el alma Cicatrices Imposibles De borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si lo decido Pues tu amor Lo tengo muy comprometido Pero a fuerza No será Y hoy resulta Que no soy de la estatura De tu vida De dejarme Casi casi se te olvida Que hay un pacto Entre los dos De mi parte Te devuelvo Tu promesa De adorarme Ni siquiera Ni siquiera Sientas Penas Por dejarme Por dejarme Que ese pacto No es con Dios Que ese pacto No es con No es con No es con Con quien Con quien quieras Con Dios Con Dios 17 años Tiene el chavo Y se la sabe Todas Y si quieren más Me avisan Gracias Rodrigo de la cadena Gracias El nuevo valor Del bolero mexicano Hacía mucha falta Quiero saludar Y mandarle un abrazo A mi querido amigo Carlos Cuevas Que cumple 20 años De cantante Le mandamos un saludo Cariñoso Felicidades compadrito Por estos 20 años Y gracias por tu amistad También puedo hacer Una invitación Claro que sí Una invitación A todos los que quieren Ir a verme Los miércoles Estamos en General Prim Y Versalles Haciendo bohemia Como en aquellos tiempos Se llama Bar Prim Miércoles 8 de la noche Precisamente Ahí empezó Carlos Ahí empezó Carlos Y estaba dando mucha Mucha lata con Lluvia Lluvia la hija de Carmelo y Rafael Lluvia Rey Pues ya saben Los miércoles En el ¿En el qué? Ahí nos vamos Bar Prim En el Bar Prim Bueno ya nos vamos Un aplauso para Rodrigo 17 años Y se las sabe todas El Chavo Y se sabe Nos vemos